Compatriotas, me acompaña la directora del Hospital Nacional de Niños, la ministra de Salud, la doctora Mary Monive, segunda vicepresidenta de la República, la ministra de Educación Pública, la presidenta ejecutiva de la Caja y el gerente médico de la Caja. Nos juntamos hoy para decirles a ustedes que anda mucho ruido y mucha información falsa y demasiada especulación sobre las medidas que anunció el Ministerio de Salud recientemente para que los niños vayan a la escuela con máscara y que las personas que viajan en buses y en otros espacios confinados usen máscara. Primero, déjenme decirles que esto no tiene nada que ver con el COVID-19. Esto tiene que ver con que hay muchísimos niños de 0 a 2 años en este país que están enfermos con un virus respiratorio diferente al COVID-19. Uno, que se nos han muerto más de la cuenta y que el Hospital Nacional de Niños y los centros periféricos hospitalarios están saturados. Esto se trata de proteger a esos chiquitos y chiquitos de menos de dos años. También tengo que decir que gente manipuladora está queriendo utilizar la protección de sus niños de 0 a 2 años para confundirlo a usted y decirle que vamos a forzar la vacunación contra el COVID-19 en los niños pequeños de este país. Mentira. El gobierno de la república no va a vacunar forzadamente a ningún niño ni niña. Vamos a proteger las resoluciones de la sala cuarta que habla de el consentimiento informado de los padres. Pero vamos a la parte del Hospital de Nacional de Niños y los hospitales regionales y periféricos de la Caja Costarricense del Seguro Social están pletóricos de niños menores de dos años, muy enfermos, principalmente por un virus que se llama virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial es la principal causa de hospitalizaciones en el mundo en menores de dos años. Y estos son justamente los que en este momento llenan nuestros hospitales, abarrotan los servicios de emergencias y muchos de ellos tienen una evolución muy grave y requieren de camas de cuidado intensivo. Nosotros estamos dando esta lucha para que Costa Rica no pierda ningún niño. Lamentablemente ya han fallecido alrededor de 10 niños por esta causa, pero seguiremos adelante con todas las medidas de prevención posibles y con su ayuda. Entonces la idea es que los hermanitos que van a la escuela se laven las manos, usen máscara para que no traigan el virus a la casa y se lo peguen a los chiquitos más pequeñitos. Lo mismo con los padres que viajan en bus. Esencialmente sí. Es proteger al niño pequeño de los vehículos que llevan el virus a casa en su nariz. Muchas gracias. Doctora, ministra. Y recordar las medidas básicas, reforzarlas, ya que el virus respiratorio sincicial no tiene vacuna. Entonces necesitamos cuidar a nuestros pequeños, aumentar el lavado de manos, aumentar el distanciamiento, aumentar el uso de la mascarilla, en especial mascarillas de alta protección cuando tenemos niños pequeños en casa. Entre todos nos tenemos que proteger. Y dado que nuestra gran preocupación es el bienestar de los niños, niñas y jóvenes y también de los docentes, hacemos un llamado a los padres de familia para que aquellos niños que se encuentren enfermitos, por favor, traten de no mandarlos a los centros educativos. Necesitamos trabajar todos juntos para eliminar ese contagio y evitar ese malestar en los niños pequeñitos. vicepresidenta. Recuerde, el gobierno de la República mantendrá disponibles para su utilización y a todo grupo etario la vacuna de la influenza y el COVID. Hemos sido reconocidos pioneros y sobre todo con unos índices tanto de supervivencia, disminución en la mortalidad y salud encomiables. Así que nuestra misión es ayudarlo a usted, a la población y sobre todo a nuestra población infantil en este momento. No coma cuento, no estamos volviendo a las mascarillas obligatorias para todo. Esta es una medida provisional con una fecha límite para darle un chance a esos chiquitos y chiquitos y chiquitas de menos de dos años y sobre todo nada que ver con vacunación obligatoria contra el COVID-19. Tengan paz, una muy buena tarde y que Dios los bendiga.